Música Hola amigos y amigas santos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo videotip de mas que un amigo Y que creen que este videotip nunca se me había ocurrido O bueno a lo mejor ya lo había medio asimilado con algo de como cepillar el pelo de los perros Y como hacer shampoo para su pelo Pero creo que nunca les he hecho un video de como evitar que tienen tanto pelo Tanto perros como gatos de hecho en el mismo tema Y bueno vamonos directamente al grano Principalmente hay que dejar en claro algo tanto perros como gatos Siempre van a estar mudando de pelo o bueno tienen su temporada de muda de pelo Así que el hecho de que un animalito tire de pelo va a ser casi casi de cajón Es imposible tener uno de estos dos animalitos Y hacer todo lo posible para que nada está lleno de pelos Tanto sillones como sillas o nuestra ropa O tirado en el piso Es imposible Pero si podemos hacerlo lo mínimo posible Lo menos posible de que haya tanto pelo Pues en nuestra casa Y para esto solamente tenemos unas reglas básicas La primera obviamente que les acabo de decir Es la muda de pelos tanto en perro como en gatos Para reducir un gran porcentaje del pelo tirado de nuestras mascotas en nuestra casa Que no haya tanto pelo volando Ahora tú que eres gato que Hay que considerar algo muy muy básico muy importante Y ya se los he dicho en otros videos El cual es cepillarlos Hay que cepillarlos sí o sí Casi casi si se puede diario Si no un día sí un día o no O mínimo mínimo unas tres veces por semana Tanto a tu perro como a tu gato Y solamente hay estos dos tipos de cepillos Obviamente hay otras variedades Pero al final es casi casi lo mismo El cual es este cepillo para pelaje corto Que es el que yo utilizo justamente para Dana, Danger y Maya Que incluso ahorita les voy a estar poniendo un video De cómo cepillo al Danger Este mismo es para pelo corto Para perros o gatos de pelaje corto Cómo vienen los pitbulls Los beagles Los dálmatas Etcétera, etcétera Y también está este que ya les he hecho un video también Que este es el que utilizamos para nuestros gatos de la casa O también funciona para perros de pelaje largo Como Golden Como San Bernardo, etcétera, etcétera Que estos son ya como más un cepillo Más como de cerdas De varias cerdas Y que incluso tiene una manera muy fácil De, vean Quitar el pelo Este es el que utilizamos para nuestros gatos Después de eso viene el segundo factor Importante para que nuestras mascotas Dejen de tirar tanto pelo posible El cual es la alimentación Si un perro o un gato No tiene una buena alimentación De buena calidad Créanme que el pelo se les va a estar cayendo muchísimo Apenas los vas a tocar Y luego vas a tener muchísimo pelo en tu mano En el caso de los perros Tenemos que darle un buen alimento Ya son unas buenas croquetas premium Por lo menos de gama media O alta O muy alta Además de darles también Unos suplementos extras Que bien puede ser por pastillas Un suplemento para la queda de pelo Que contenga omega 3 También les podemos dar huevo Salmón Yo sé que es caro Pero el salmón ayuda muchísimo O en su defensa lo mejor Y lo que yo les doy incluso a los míos Una cucharadita de aceite de oliva Para mejorarles muchísimo el pelaje Incluso la piel El aceite de oliva se les da Media cucharada para perros de razas pequeñas Una cucharada completa para perros De tamaño o de peso Como unos 15 a 30 kilos Como viene siendo Danger, Dana, Maya, etcétera Y perros más grandes O sea ya de los grandes Doberman, Labradores, San Bernardo Se les da cucharada y media Una por día En sus croquetas O en su alimento barf Para evitar toda la caída de pelo También se les puede poner aceite de coco A la hora de cepillarlos Se les pone tantito aceite de coco En el pelaje Se les cepilla Y eso va a ayudar muchísimo al pelaje También los shampoos Es muy importante ponerles O a la hora de bañarlos Un buen shampoo Ya igual les enseñé A hacer un shampoo Base de avena Igual para perros Que tienen piel delicada Piel alérgica La avena es muy buena Junto con aceite de coco El shampoo Se lo aplicamos a la hora del baño Y eso les va a ayudar muchísimo Muchísimo Para la caída de pelo Igual por acá les pongo Para que vayan a ver el video Y en el caso de los gatos Igual una buena alimentación Ya que ellos son carnívoros 100% Tenemos que darle Buena croqueta O buena dieta bar Sobre todo que contenga pescado Y o de preferencia salmón Eso les va a ayudar muchísimo Muchísimo con su pelaje Un pelaje brilloso Sedoso Bonito Que casi no se les caiga Más el cepillado Obviamente En el caso de los gatos No les podamos dar Casi casi mucho Un suplemento alimenticio O aceites O algo así Porque ellos Si son un poquito más Quisquillosos Más delicados En el estómago Ellos si nada más Con una buena alimentación Unas buenas croquetas De buena calidad O su dieta bar Su atuncito Su salmoncito Y van a estar Super bien del pelaje Por otro lado Como un tip extra En este tip Para que no haya Tanto pelo Volando en la casa Este En los sillones Y así También obviamente Está el extra de ustedes De tener una buena limpieza En su hogar Yo lo que hago Usualmente Es barrer el piso Que serán unas Este Tres veces Casi cuatro por semana Para estar barriendo Todos los pelos Y esos pelos Que se quedan Pues en el piso Que casi a veces No los vemos A la hora que nosotros Caminamos Los perros se acuestan Así empiezan a volar Y esos pelos Se van a los sillones A las camas A la ropa Entonces también Hay que estar barriendo Hay que tener una buena higiene En el hogar Estar aspirando los sillones Cambiando de sábanas De cobijas Este Todo También para evitar Lo más posible De pelos sueltos En el hogar Y por último Cabe mencionar Un detalle extra Que este ya es como Un tema ya más De veterinario Si de plano ves Que tu perro O tu gato Tiene ya huequitos Este Sin pelo De plano se le cae muchísimo El pelo Tiene áreas sin pelo Áreas resecas De su piel Ahí si ya no les recomiendo Buscar un tratamiento casero Mejor ir directamente Al veterinario Porque esto ya puede ser Una enfermedad De piel Bien puede ser sarna Alguna irritación Algún problema De alergia Con alguna tela O comida Ellos al igual Que nosotros Ya ven que hay humanos Que tienen como ciertas alergias A ciertas telas De muebles De ropa De alimentos Incluso Entonces ellos Al igual que nosotros Necesitan saber Si tienen alguna alergia Algún problema Este En la piel Y llevarlo Con un veterinario Para llevar este tratamiento De ahí en fuera Pues esto es lo que Les puedo recomendar Amigos Su buena cepillada Su buena alimentación Sus cucharaditas De aceite de oliva En sus croquetas Los gatos Una buena alimentación ¿Verdad Angercito? Con eso Vamos a evitar Mucho pelo tirado En la casa Así que bueno Espero les haya gustado Mucho este video tip Aplíquenlo Ustedes dejen aquí En los comentarios Que aplican Para evitar Que tienen tanto pelo Sus mascotas Obviamente Seguenos en las redes sociales TikTok Facebook e Instagram Suscribirse a este canal Para ver más tips así Dejar su poderoso like arriba Su patita sin pelos Arriba Eso el danger Y nos estamos viendo En un próximo video Vamos a cepillarte Vamos a cepillarte